A todas ellas, pero en particular a la calidad que tenés para salirte siempre con la tuya. Yo no sé cómo has hecho para convencerlos de que te dejaran verme. Yo no te voy a soltar la mano, aunque no te lo mereces, Roca. Anda, Adelicia, yo te agradezco, pero acá la cosa está muy fulera. Ay, qué novedad, no sabía nada. Tuvieron agarrado a Lucas Merlot y de ya no sé nada todavía. Pero entonces Lucas se apreció. Mecha y Antonio están a salvo porque están escondidos. No me preguntes dónde porque me vas a comprometer. Pero de ya no sé nada todavía, no sé. ¿Dónde está mi nieto? Qué lindo, reunión familiar. Buenas noches. Serán para usted. Necesito hablar con el detenido, Adelicia. No sé por qué tiene que hablar con vos. ¿Por qué? Porque soy el nuevo secretario de seguridad. No sé si te enteraste. No sé vos qué haces acá. Retírate, por favor. Anda, Adelicia, anda, hásele caso. Retírate. Chao. Chao. Gracias otra vez. Ay, ay, Vicente. Sí, ¿qué querés? Vengo a decirte que mañana tu hija va a recibir a Ian en sus brazos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo no te importa? Tu hija va a recuperar a Ian. Eso es lo que te importa. Nosotros cumplimos, ahora cumplí vos. Confesión pública y suicidio. ¿Estamos? Está bien. Yo te prometo que voy a cumplir con mi palabra. Pero antes, quiero tener la seguridad de que Ian va a estar en brazos de mecha. ¿De acuerdo? Andá a acostarte, yo te aviso cualquier cosa. No, no, no voy a poder dormir, no. ¿Y si vamos a buscarlos? No. ¿No? No, no, no. Tenemos que esperar acá, hay que tener paciencia. Podríamos ir al sótano también, ahí tenemos los pasillos, podemos salir rápido. No, al sótano no, hace mucho calor. Quédémonos acá. Tratá de tranquilizarte un poco. Ahora vengo. ¿A dónde vas? Al baño. Al baño. China. Ganaste. ¿Qué querés? ¿Para qué llamás? Decirte eso. ¿Qué ganaste? Chau. No cortes. Yo enfrenté a Benicio. Yo salí a Lucas, pero él festeja con vos. A ver, a Lucas no lo salvaste vos ni lo salvé yo, lo salvó Mercedes y vos lo sabés. Aparte, ¿qué tiene que ver eso? Lo importante es que Lucas esté bien, ¿no? Sos una mierda. Si me vas a seguir insultando, te corto. No. Me vas a escuchar. Porque vos me convertiste en esta mierda. Y sos la única culpable de lo que va a pasar. ¿Y qué me vas a hacer? Porque ya no le tengo miedo a tus amenazas. A vos no te voy a hacer nada. Lo único que ganaría es que Lucas me odie más. Bueno, esta conversación no tiene sentido. Nada tiene sentido para mí sin Lucas. Cuando lo veas, decile que es su hijo, que nunca va a nacer. Y yo, lo amamos mucho. ¿Qué? ¿Me llamaste para avisarme que te vas a matar? No. Ya me paré de decirte que ya lo hice. No me parece que tengamos que entrar todos con un arma. Lo digo por vos, Pedro. Yo manejo armas de los dos años. Y de vos tenés cuidado con esto. Me escuchan, acá se bifurca. Ahí va para las bodegas, ahí va para la cava. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿A dónde podemos seguir? Para acá al fondo. Bueno, vamos a seguir en un lugar donde escondemos. Dale, dale, dale. No comprendo. Chileno es dos más dos. A mí tampoco me cierra. ¿Y a mí qué carajo me importa que a vos no te cierre? Si hago esto es por ustedes, por las cagadas que se mandaron. Y si vos hubieses buscado otro aliado para las barracas, ahora no tendríamos este quilombo. Rafael también fue un aliado. Pareces una pendejita despechada, Cosme. Me debés una, te salvé la vida. ¡No lo corten a la carajo! No tengo que irme. ¿Qué fue eso? No, no, no te preocupes. La cava que rechira, sobre todo cuando hace calor. Hablemos de Vicente. Bueno, a mí personalmente no me cierra lo de Vicente. ¿Por qué? Se va a emolar por nada. Va a ensuciar su nombre, hacerse cargo del exterminio, luego se va a suicidar. No me cierra. Yo sé que Vicente comete algunas torpezas, pero es de la logia. Tiene la logia grabada en su corazón. Es leal. Y sabe que su sacrificio es necesario. Y no va a ser un sacrificio en vano. ¿Estás seguro? Vos lo pides. ¿Desconfías? Si hace lo que dijo, no me opongo. Pero no creo que lo haga. Bueno, tengo que irme ahora. Espera, Vinicio, por favor. Quiero tratar algo. ¿Vos? Sí, yo. Y es urgente. Mi iniciación. ¿Qué es acá? Pero volvemos al mismo lugar, ¿eh? Bueno, perdimos. Sí, estamos en el mismo lugar. No sé, a lo mejor cuando bajamos teníamos que doblar. No entiendo un carajo este mapa. A ver, iluminando. Me dijiste, pero me dijiste que sabía. Está bien. ¿Cuántos metros hicimos? No sé, hablemos hecho 300 metros. Yo qué sé, no tengo idea. Shh, 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 ¿qué es eso? Son voces. Son voces. A lo mejor eso la acaba. Quédate acá. No, 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 no. Fíjate en lo que haces. Me importa un carajo. Dejemos de lado las formalidades. Si te dejo sentado ahí es porque no me gusta ver la silla vacía y por lo menos tu culo sirve para calentarla. Tengo los mismos derechos que Rafael. No estamos acá para hablar de tu iniciación. Sabés que es un legado de sangre. Y vos no llevás mi sangre, carajo. ¿Benicio? En este caso particular ya había una excepción. ¿Vos patrocinás a Cosme? Benicio, explicále por qué tengo derecho aunque no lleve la sangre de Octavio. Nos terminamos. Están todos ahí en la voz de Octavio y de Benicio. Sí, sí, sí. Está Rafael y Cosme también. ¿Qué pasa, che? ¿Qué se miran? Vamos. No, no, no. Vamos. ¿Qué vamos? Vamos a buscar a Bernardo. Vamos a buscar a Bernardo. No, no, Pedro. Hay que agarrarlos ahora. Hay que frenar a estos tipos. ¿Qué están pensando? ¿Están locos? Pedro, vos sabés mejor que yo que no hay otra forma de frenarlos. Esperá, esperá. ¿Vos le prometiste a Mercedes que no ibas a hacer locuras? Y vos lo mismo, Emilia, ¿eh? Me corta un carajo, Pedro. Este tipo está totalmente loco y no lo que me hizo capaz de hacer porque hay cosas que agarrarlos y frenarlos. ¿Ustedes dicen de entrar ahí a los tiros? Están locos. Pero vos estás loco, Pedro. Estos tipos son unos hijos de puta que te sacaron a tu hijo, mataron a mi mujer, mataron a mi vieja. Ya sé, ya lo sé. ¿Qué entrochará? Me repite siempre lo mismo. Yo los mataría también, pero no es así, Antonio. Pedro, es así. Muerto el perro, se acaba la rabia. No queda otra, hay que entrar y matarlo. ¿Vos mataste a alguien alguna vez? ¿Vos mataste a alguien? Yo tampoco. ¿Vivirían con ese cargo de conciencia? Yo por esto se enfermo, sí. Yo también. Muchachos, por favor. Shh. Vamos. ¡Tenía china, carajo! ¡Mercedes! ¡Mercedes! Hola. Hola, querida. Delicia, pase. Sí. Bueno, cociné y le quise traer los refugiados. ¿Cómo están? Sí, bien, bien. Deme, lo dejo por acá. No están ahora igual, se fueron. Pero no me digas que andan por la calle como si nada, ¿no? No, 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 no. Lo están tratando de ubicar a Berlanga para ver si sabe algo de bien, pero ya van a volver. Pero si está todo tan controlado, ¿por qué estás vos tan nerviosa? ¿Qué pasa? Porque, no. Hablé con China recién, me llamó y estaba rarísima. China es rarísima. No, sí, pero me dejó preocupada. ¿Qué? ¿Te amenazó o qué pasó? Me amenazó con hacerse algo ella. ¡No! No, sí, me dijo que ya se había hecho algo. ¡Ay, Dios mío! ¡No para! ¡Qué cosa! No me atiende el teléfono. No sé por qué no nos vamos para allá, a ver si está. Pero claro, vamos. Vamos. Pero qué barbaridad. Para que entró yo primero. Digo, culo. No, no, entramos los dos. A quemar ropa. A quemar ropa. A entrar. A quemar ropa. ¡Shh! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué damos que esperabas de arriba? ¿Están ahí? Sí, están ahí. Vení, vení. Por favor, no hagan nada. Que los van a matar. Están locos. Sí. ¿Cómo van a hacer unas cosas así? No es la manera, Pedro. Por favor, ayúdame. No tienen que hacer unas cosas así. Que le van a dar el gusto. Hay que entrar y matarlos, Mecha. No queda otra. Son asesinos. Son asesinos. Hay que terminar con esto, Mecha. Mecha, a ver si me escuchás. Tu hermano tiene razón. Hay que entrar y matarlos. Tiene a nuestro hijo y nos van a matar a todos. Sí, vos tenés la razón. Vos tenés la razón. Pero no es así, Antonio. Por favor. No es la manera. Pensémoslo. No es la manera. ¿Vos qué querés? ¿Justicia? Es San Victoria. Que vino y quería justicia. Mirá cómo terminó. Acá no hay justicia. Tenemos que entrar y cargarlos a tiro. No queda otra. Sí, o sí. Por favor. Come, amigo mío. Te doy la derecha. Creo que hay que considerarlo. Te voy a dar permiso. Ni borracho dejo que Cosme lea el libro. ¿A vos te parece normal este calor? ¿No viste los reportes meteorológicos? No, es una maldición. ¿Por qué? Porque no lo es. Lo dejo, ahora vuelvo. Cosme, aprendí a ocupar tu lugar. Vos deberías hacer eso. Hablícate, pendejón. Vos no tenés autoridad moral para hablar. Y ya lo aprendí en este lugar, tanto de vos como de Gretel, que siempre acá hay segundas intenciones. ¿O no, Octavio? Vos te derogaste, ¿no? No creo lo de Vicente. Y tampoco me hiciera lo de Regina. Vos nunca das puntadas sin hilo. La falta de testosterona te volvió imbécil a vos. O me abrió la cabeza. ¿Querés probar? Entonces, como le digo, jefe, relevamos toda la zona. Y no hay ningún movimiento. Nada de nada. ¿Los custodios? Los saqué a todos. No, nosotros no. Quiero algunos. Si no hay nadie, es muy sospechoso. Ya se lo arreglo, jefe. Vení conmigo. Bueno, padre Pedro, vos te encargás de ella. Vamos a entrar. Rajá de acá, rajá de acá. Son dos asesinos. No me dejes una clase. Vamos a recuperar a alguien de otra manera, no así, no matando a nadie. No, 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 Mecha. ¿Qué venís a dar una clase de moral? Tomátela. Andá, rajá de acá. Tu hermano tiene razón. No rompa la pelota, Mecha. ¿Y eso? Es un celular. No puede ser. Hay que revisar. ¿Quién es? Soy yo. Berlana, ¿te escapaste? No, no. Sé que está meñando para acá. No vengan, es una emboscada. Sí, pero Estrella y otros canas están yendo para allá. No vengan, es una cámara y no me llames. Uno al techo, cárrega. ¿Seguro? Sí, me dijo que no vayamos, que es una emboscada.